Esto es lo que un super padre hace con sus hijos para protegerlos del abuso sexual. Abrázalos y demuéstrales cariño todos los días. Cada día, pregúntale a tus hijos cómo les fue y escúchalos con atención y respeto. No reacciones de forma violenta cuando tus hijos te cuenten que algo grave o vergonzoso les ha pasado. Sigue estas super reglas y conviértete en el super héroe de tus hijos para protegerlos del abuso sexual. Ahora que lo ves, di no más.